Y esa es la segunda conferencia para la mujer latina, titulada Mujer Emprende Su Huelo. Es organizada por el Long Beach Latinos en Acción y su socio California Conference Quality and Justice, con sus siglas CCEJ, y el apoyo del comité directivo y patrocinadores como St. Mary Medical Hospital, The Children's Clinic, el Puerto de Long Beach, Molina Healthcare, colaboradores de Orange County Credit Union y Center for Latino and Community Health. Pero oficialmente les quiero dar la bienvenida, mi nombre es Julieta Isera. Si el amor no es así, yo quiero advertirte que todos nos cuidan, si seguimos peleando, Cualquier uno de estos se nos puede amar. El amor no merece castigo, el amor es preciso, mi amor. Si no quieres que un día se seque, tienes que regalarlo. El amor todo puede avanzarlo, y lo nuestro es amor de verdad. Dime un beso, abrázame fuerte, y no más quiero hablar. Muchas gracias, me amabas. ¿Cómo se encuentran? ¡A ella! A ver, avísenle a la cara, porque ella no se ha dado cuenta que está bien. Como aquella señora que le dice, señora, ¿cómo se encuentra? ¡Feliz! Le digo, pues avísenle a la cara, porque no se ha dado cuenta. Ok, vamos a comenzar. Gracias, antes que nada, a Marta, a Eva nuevamente, y a tantísima gente que ha colaborado para que este programa se realice. Nuevamente me presento. Mi nombre es Laurelena Martínez, y para mí es un placer estar aquí frente a ustedes. Y yo creo que cada una de nosotras, estés aquí participando enfrente o no, ha sido causante de que se lleve a cabo este programa, ¿cierto? Ok, y para entrar de lleno a lo que es la conferencia, puesto que el tiempo estamos así ahorita a la corre-corre, ¿verdad? Y si no, pregunten a la presentadora, a la persona que nos ha estado introduciendo. Te voy a hablar un poquito de mí. Yo nací en la pacífica ciudad de... ¿qué ciudad es? Pero la pacífica ciudad, Apacigá, Michoacán, ¿recuerdas? Y soy muy orgullosa de ser de ahí, ¿sabes? Arriba Michoacán. Arriba Michoacán, gracias. ¡Eso valente! A verdad, algunos 13 años, mis padres me llevaron a la ciudad de Morelia, porque Apacigá era una ciudad de mucha violencia en ese entonces. No hace ni 10 años de eso. Y llego a la ciudad de Morelia y me inscribo en la escuela que fue la Universidad Michoacán, en San Nicolás de Hidalgo. Vine a cumplir un sueño de mi padre, que él siempre quiso ser abogado y nunca pudo ser, porque sus padres económicamente no lo podían apoyar. Yo llegué y le dije a mi papá, ¿y qué voy a estudiar? Le dije, ¿qué tal ingeniería? Me dijo, no, ahí hay muchos hombres. Ok, entonces, ¿qué quieres que estudie? Me dijo, estudia leyes. Quiero que seas abogado como yo nunca fui. Entonces yo le cumplí un sueño a mi padre. Y él siempre me dijo, Laura, hay dos cosas que nunca vas a poder ocultar en la vida y grábatelas muy bien, lo gordo y lo tonto. A mí me quedaron muy bien grabadas esas palabras de mi padre. Y desde entonces dije, mejor me pongo a dieta. Cuando yo llegué a la universidad, me di cuenta de algo. Había muy pocas mujeres en la universidad. Y esto fue en el año 1993. Llevo a la universidad y había muy pocas mujeres. Y siempre me llamaba la atención, ¿por qué la mujer no llegaba a la universidad? ¿Qué pasaba en ese trance de una secundaria a una prepa a la universidad? Y me interesó bastante. Y lo que el día de hoy vengo a decirte aquí es, nuevamente recalcar lo que las dos grandes mujeres que han pasado delante de mi edad de la conferencia y mi compañera que tengo aquí al lado que sigue también te lo van a recalcar. Y es, prepárate hoy. Porque si no te preparas hoy, mujer, vas a pagar los intereses mañana. El día de hoy debemos de pagar un precio. Y el precio es tiempo y dinero, ¿cierto? Porque la educación cuesta. Por eso es que ser pobre no se ocupa mucho. Y yo te dije que cuando yo vine a este país y terminé mis estudios, a mí Estados Unidos me huele a plata. Respiro y digo yo, esto huele a plata. Aquí huele a dinero. Aquí hay dinero en todo. Cuando yo llego a este país, yo dije aquí, ¿cómo se hace la cosa? ¿Cómo va? O sea, porque yo no sabía nada, igual que mi compañera que llegó aquí. Yo vengo de estudiar donde me trabajé para pagar mis estudios. Trabajaba lavando platos en un lugar donde venden tostadas, en Morelia, en Michoacán, para pagar mi universidad. Posteriormente de ahí, me vengo a Estados Unidos y por dos años trabajo muy duro, porque yo quería hacer un doctorado en negocios en el Tecnológico de Monterrey, una de las universidades más caras de México, al estilo Harvard en Estados Unidos. América Latina. Y yo vengo a trabajar aquí para juntar mi dinero, regresarme a estudiar. Yo sabía que estudiando era la única manera que yo podía sobresalir en mi vida. Pero después regreso aquí a Estados Unidos nuevamente a poner mi propio negocio y empiezo a lo que es el asesoramiento de negocios. Llegué a un lugar y una persona vendía comida en su casa. ¿Quién no conoce personas que venden comida en su casa? Todos conocemos, ¿cierto? ¿Quién no ha vendido comida en su casa? Yo no soy de salubridad, levanta la mano. Ten confianza. Todos hemos hecho un negocio, ¿cierto? Yo era de las que vendía dulces en la universidad de mis compañeros. ¿Quién no lo hacía también de ustedes? Levanta la mano si tú lo hacía. Yo vendía exámenes de matemáticas, porque soy muy inteligente, y sacaba dinero con exámenes, ¿cierto? ¿Quién no vendió de esas, ¿cómo le llaman? No son toallas o bordadas para las tortillas, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿Quién no vendió afuera de su casa limones, pastel, pabellones, dulces, dulces? ¿Sí? Sandía jícama, con picos de gallo le llamaban, ¿cierto? Deme un pico de gallo. Yo he creído siempre que todos somos empresarios, ¿sabes? Y una persona me dijo, no, la verdad, yo no soy empresario, yo soy un empleado. Dije, eres empresario porque tú le has dado el permiso a tu jefe de venderle tu labor bien barata. Nueve laboras le has vendido tu conocimiento. Cuando en la actualidad, si tú te das la oportunidad de prepararte con tantos programas que hay, incluyendo el que se acaba de ir ahorita de él, tú vas a poder aumentar que te paguen tu hora, mujer. Y una persona me dijo, pero es que a mí no me trata bien mi jefe. Le dije, tráctese bien usted y prepárese. Y si no le gusta cómo lo trata su jefe, abra su propia empresa. Pero para eso se ocupa mucho dinero. Yo le dije, no. Se ocupa muy poco dinero y una gran cantidad de creación. Y el que con burros anda... Esos lobos, pongan atención, escúchense. Escúchense, pongan atención. El que con burros anda, a cargarse enseña. Esta es una vaca. Yo tengo muchas ganas de ganar mucho dinero. Pero con ganas, señoras, no se logra nada. Yo tengo muchas ganas de llevármelas a todas ustedes en mi jefe privado a París. Pero qué creen, no caben. Tenía que retar un avión comercial para meterlas a todas. Y tengo muchas ganas de que cierres tus ojos y los despertemos allá en París. Y si en mis manos estuviera hacerlo, lo haría hoy. Pero con ganas yo no logro nada. Pero con lo que sí puedes lograr tu vida, cosas diferentes, es preparándote hoy, pagando el precio hoy. ¿Quién de ustedes quiere ser mejor empresaria? Levanta tu mano. ¿Quién de ustedes no la va a levantar, no importa lo que yo diga? Si tú levantaste la mano y quieres ser mejor empresaria, yo te voy a dar cinco personalidades nada más. Para que tú aprendas a descubrir ese propósito de vida que tú tienes. ¿Cuántas personas conocen que trabajan en un empleo que no les gusta, ganan un dinero que no les alcanza y viven una vida infeliz? Y cada que vas a tu trabajo dices, no me gusta, pero nomás voy porque tengo que sacar para la renta. ¿Cierto? Quiero decirte, número uno, agradece a tu creador por lo que tienes hoy. Número uno, agradece por lo que tienes. Porque si te subes a tu carro todos los días y dices, este méndigo carro ya me tiene harta. ¿Qué crees que sucede? Ese carro lo tienes por muchos años más. Pero si hoy te levantas y le dices a tu carro, no importa que estás viejito, ¿cómo me has servido? Perdido, tú vas a ser el puente entre mi carro Lamborghini y el que tengo hoy. ¿Qué crees que va a pasar? Lo cambiamos. Va a llegar el Lamborghini, ¿cierto o no? Va a llegar la Tango, va a llegar la G&D, va a llegar el Pasal, va a llegar el Jetta, lo que sea que tú quieras manejar. Polución también. En mi carrera, he tenido una oportunidad, te reuníme con puros locos. Porque se tiene que estar loco para ser exitoso. ¿Ya? Sí, cierto. Yo soy una persona muy loca. Soy una persona en que no soy muy cuerda. Me di cuenta que caerle bien a los demás no me daba lo que yo quería. Me di cuenta que si tú tienes un sueño de negocio y hoy en día no lo has abierto, porque tienes miedo a fracasar, no tienes corazón de empresario. Un empresario al abrir un negocio, nosotros sabemos que hemos fracasado muchas más veces de las que hemos ganado. Pero hoy por hoy quiero decirte que tengo una persona que gana 100 mil dólares al año vendiendo tamales. Puedo decirte hoy por hoy que hay una persona que hay una persona que tiene un negocio de lavar autos que gana 2 millones al año vendiendo. Hoy por hoy quiero decirte que tengo personas que asesoran, que empezaron sus negocios con tres cosas. Con una buena asesoría, con muy poco dinero, muy poco dinero. Y con un valor tan grande enfrente que ellos tenían, que era una pasión. Y si hoy por hoy tú me dices, Laura, yo no tengo una pasión para abrir un negocio, invéntala. Invéntala. La verdadera, yo no tengo una necesidad para abrir un negocio, invéntalo. Haz de ti el mejor producto y véndete tú. Haz de ti el mejor producto y véndete tú. Porque hoy por hoy yo soy mi mejor producto. Hoy por hoy mi mejor producto soy yo, Laura Elena Martínez. Mi producto no es lo que yo vendo, mi producto no son mis CDs, mi producto no son mis seminarios, soy yo. Y cada año invierto en mi persona para que mi persona pueda hacer más cosas y generar más ingresos. Y ser más feliz. ¿Quién no quiere ser más feliz? Aquellos que no levantaron la mano. Dice la otra Yossi. Voy a regalarte hoy en día solamente cinco cosas que tú requieres saber y que para saberlas tuvieses que haber ido a una universidad en el Técnico Monterrey. Te las voy a traer aquí. Si tú quieres ser un gran empresario o quieres aprender cómo vender este producto que eres tú. Yo a los 18 años me vi al espejo y dije, bonita no soy. Doscientas cuarenta y ocho libras, estoy gorda. Venía de una familia de violencia y de alcoholismo. Me vi al espejo y dije yo, ni mi pasado, ni mi cuerpo, ni mi cara van a definir quién yo voy a ser. Yo voy a ser muy exitosa, sin dañar a otras personas ni a mí misma. Por supuesto. ¿Qué hice yo? Yo me la creí. Yo me la creí. Yo estoy aquí enfrente de ti porque me la creí. Porque alguien me dijo, tú tienes un ángel, tú tienes algo dentro de ti que te hace que puedas mover masas. He dado convenciones a 15, 20 mil personas y yo pienso que se paren en un solo pie. Y digo yo, wow, yo me la creí. Y hoy por hoy la persona que me lo dijo, ya ni es mi amigo. Pero te vendió la idea. Pero Dios envía mensajeros. Y hoy yo estoy aquí para eso. Todo lo que te estoy diciendo aquí yo, no es de mi boca, ni de mi conocimiento, ni de mi corazón. Es un mensaje que te manda Él, si así lo quieres ver. Date un buen aplauso para ti. Quiero decirte que aparte de ser el mes de la mujer, eche un abrazo a ustedes mismas. Date un abrazo, agazájate. Y si no te agazaja el viejo, agazájate tú. Abrázate tú. Total. Felicidades a todos. Ok. Vamos a entrar de lleno a esto. Siguiente, por favor. Quiero que vayan viendo aquí. ¿Esa era la mujer de antes o no? Sí. ¿Quién de nuestras abuelas o mamás no se veían así? ¿Sí? Con metate, en la cocina. Y se conocía a la mujer como que la mujer era ¿qué? La gran nava. La silvienta. ¿La qué? Acá dicen la silvienta. ¿Qué más? ¿Cómo se le reconocía a la mujer antes? La bajadora. La ama de casa. Sumisa. ¿Cierto? Dijo mi mamá, de esas ya no hay hija. Mi papá le dijo a mi mamá, gorda, hazme unas tortillas. Dijo, la tortillera ya se murió. Ve a la tortillería, Manuel, y controlas tú. Ya se murió. Esto ya no se ve, ¿cierto? ¿O quién de ustedes se levantó, si tiene 20, 30 años, y dijo, quiero ser una ama de casa feliz? ¿Cierto? ¿Quién dijo eso? Ya no están, ¿verdad? Ya se fueron. Esos tiempos ya pasaron, ¿cierto? ¿Quién está buscando la mujer de hoy en día? Esta es la mujer de hoy en día, ¿cierto? Aquella que trabaja, que lava la ropa, que lava el automóvil, que limpia la casa, que cuida al marido, que cuida a los niños, que estudia, que se prepara todos los días, que asiste a las iglesias, que va a organizaciones comunitarias, que va a hacer ejercicio, practica yoga, masca, chicle, y cuántas cosas más. Todo. ¿Cierto? Esa es la mujer de hoy. Ok. Esa es la mujer que no puede lograr ser empresaria todavía. ¿Sabes por qué? Porque la gente cree que ser exitoso en la vida es estar ocupado. Ahora resulta que a aquellos que les hablas y les dices, oye, ¿cuándo te veo? Pues no sé, porque estoy bien ocupado, ya voy, ya vengo. No, no, no. No creo que te pueda ver. Oye, vamos a un cafecito, tranquila. No, yo estoy ocupada. Yo les he dicho a la gente que está ocupada, yo te puedo asegurar algo, que en tu cuenta de banco no hay ni 500 dólares. Te puedo asegurar esto, la gente más ocupada es la que menos dinero tiene. La gente más ocupada es la que menos dinero tiene. ¿Sabes por qué? Porque los invitas a un programa como el de Margarita y te dicen, no voy porque no tengo dinero. No tengo tiempo, no tengo dinero. Te invito a uno de mis programas para cómo hacerte empresario, cómo abrir tu negocio y dices, la regla es que no tengo dinero, no tengo tiempo. Buena noticia, toda la gente ocupada no tiene dinero ni tiempo. Voltea a ver a la galera y dile, ¿tú estás ocupada hoy? Y escucha lo que te va a decir. Y si hoy les escaneo a toda su cuenta de banco, yo creo que no hago un millón de dólares aquí entre todos. Porque la gente está ocupada. Como resultado, no tengo tiempo de crecer en mi vida. Como resultado, no tengo tiempo de crecer. Si hoy no tienes tiempo de crecer y de aprender y de prepararte, el día de mañana tampoco vas a tener dinero para gastar. Y el día de hoy nos estamos muriendo más viejos todos. A mí no se me notan los 55 años que tengo, ¿verdad que no? ¿Y en cuántos me veo? De 30. ¿De cuántos me veo? De 30. A ver, écheme. De 40. ¿35, 40? De 40. 40, ¿verdad? Sí. Tengo 42 años. Felices 42 años. Y quiero decirte que lo que te voy a hablar hoy es una pena de ver mujeres de 40 años que me han dicho, Laurelena, esa es la edad de la culpa. ¿Cómo que de la culpa? Porque a los 40 yo dije que tendría el cuerpo como Olga Britsky. J-Lo. J-Lo. Y ahorita ya ves que si no tienes te pone. ¿Cuál es el problema? A los 40 años dijiste voy a tener mi propio negocio, ¿cierto? Padre. ¿Y qué pasó? Nada. A los 40 años voy a tener mi morjón, voy a sentirme a pasear con mi familia, ¿cierto? ¿Lo tienes hoy? No. ¿Voy a tener dinero para mandar a mis hijos a la universidad? No, la verdad es que no. Tus hijos tienen que trabajar y tienen que aplicar para becas para poder ir a la universidad, ¿cierto? Porque no lograste esa parte. Si tú tienes hoy en día hijos entre la edad de 20 a 30 años y estás teniendo una comunicación pésima con ellos, te tengo una noticia. Tus hijos se les llaman los hijos milenios. ¿Quién tiene hijos entre esa edad? Tus hijos ya no piensan como tú. Tus hijos piensan en algo simple y práctico. Ellos no van a trabajar como la edad de las personas que hoy tienen de 40 a 70 años. Van a trabajar menos y van a ganar más, ¿cierto? Porque ellos ya vieron en nosotros los errores que cometimos. Dejar a los hijos por ir a trabajar en tres o cuatro trabajos. Y al final del día no logramos el propósito, ¿cierto? Siguiente. Quiero decirte algo. Si tienes con qué anotar, anota esto porque es lo único que te vas a llevar hoy, descrito en mi parte. Vamos a hablar de la primera personalidad. Tú identifícate entre esa personalidad si esa personalidad aplica para ti. Hay dos cosas que la gente está buscando hoy en día y por esa razón estamos siendo infelices con lo que tenemos. Queremos más reconocimiento y queremos mucho amor y no lo obtenemos. Pero ahí van cinco personalidades que te van a apoyar para distinguir cuál es la tuya. Identifícate, identifícala. Cuando termine yo de decir las personalidades solamente voy a poder apoyar a dos personas que se pongan de pie conmigo, ¿ok? Solamente a dos, por el tiempo que tenemos. Primera personalidad. Aquellas personas que no saben lo que quieren. ¿Quién es ese tipo de personalidad de aquellos que no saben lo que quieren? Son ese tipo de personas que el día de hoy se inscriben a un programa de gimnasio, van una semana y después lo dejan. Hoy van a un trabajo nuevo. Entran a ese trabajo con tanto esfuerzo. Llegan ahí y dicen al cabo que no eran ni lo que querían. Nos encontramos con los hijos de 20 a 30 años y les dices, ¡Ay, mijo! Tú sí que andas mal, ni siquiera sabes lo que quieres. Mira quién lo está diciendo. Mira quién lo está diciendo. ¿Cuántas personas hoy en día no saben lo que quieren? Están haciendo algo por sobrevivir. Pero no lo estás haciendo porque realmente sabes que lo quieres hacer. Ese tipo de personalidades es muy común encontrarlas. Pero hay personas que les digo, bueno, la buena noticia de esto es que por lo menos ya sabes que no sabes lo que quieres. Eso es muy bueno. Porque hay personas que mueren engañadas. Mueren engañadas diciendo, bueno, es que esto me gusta hacerlo. Y lo creas tú misma, lo empiezas a crear y dices, sí, verdaderamente esto es lo que quiero hacer. Lo acabas por amar. Como aquel marido que le dices, oye, ¿por qué te casaste con él si tu relación no era tan buena? Pues es que yo dije, con el tiempo lo voy a amar. ¿Pasó? No. Acabaron durmiendo como buenos amigos, espalda con espalda y chinchira y que se volteé. Y la relación es, se esfumó y se fue. Pero tú te jurabas a ti misma que podía hacerlo funcionar. Hoy en día las personas no saben lo que quieren. Si hoy te pregunto cuál es tu color favorito, creo que azul, verde, amarillo, rojo. Me gustan todos. No sabemos lo que queremos. Si hoy por hoy te digo, ¿cuál es tu comida favorita? Bueno, me gustan todas. Y eso es gracias al mundo tan diversificado en el que vivimos. Esa es la culpa de la economía que hoy en día ha llevado a que este movimiento, que haya tantos productos con tantas marcas, a que haya tantas variedades allá afuera y tantas elecciones. Nosotros nos hablamos locos que no sabemos qué queremos. Si el iPhone 5, si el iPhone 6, si el Samsung, si el de T-Mobile, no sabemos qué habrá, ¿cierto? Porque al cual más nos ofrece mejores planes. Pero al final del día, ¿sabes lo que quieres? No. Acabas comprando algo que te vendieron. Y llegas a la casa y dices, pues ¿dónde está mi maceta que compré esto? Ay, pero lo voy a regresar. Porque nos han puesto hasta esa comodidad, ¿verdad? Hay personas que compran algo, lo usan y lo regresan. ¿Conoces alguna por allá, sí? Porque está esa opción. Entonces nos han puesto nuestra mente que está también diversificada, muy versátil, muy cambiante. Que por esa razón hoy en día, la persona no sabe lo que quiere. Y luego dices tú, pero ¿por qué mis hijos no saben lo que quieren si ya tienen 35 años? Porque tus hijos son lo que vieron que tú eres. Y van a hacer exactamente lo que vieron que tú hacías. Y van a hablar exactamente de la manera en la que tú hablas. Inclusive te puedo asegurar que tus hijas o tus hijos caminan como tú. Hablan como tú, pero no se dan cuenta. Hasta se parece y luego dicen, yo no le parezco a mi mamá. Es igual, parece que no tienes hijos, van a ir los clonas. ¿Sí? Hoy en día, la solución a eso es lo siguiente. Hay una solución, ¿sabes? Para aquellas personas que no saben lo que quieren en la vida. Una solución. Y la solución es, dedícate un día a ti, sin celular, sin acceso a internet, sin recibir llamadas de la prima chismosa que dura una hora hablando sin ningún sentido. Dedícatelo a ti. Y crea tu necesidad. Crea tu propósito. No es justo que en esta vida la gente esté caminando allá afuera como si estuviese muerto en vida. Cuando vivimos en un mundo con tantas oportunidades, cuando vivimos en un mundo tan hermoso, si así lo queremos ver, o tan desgraciado como nos lo pintan las noticias y lo dijo nuestra compañera Cacho, ella lo dijo muy claro y aquel incierto, yo cambié de rumbo porque me harté de dar noticias negativas. Y quise cambiar a hacerlas positivas. Hoy en día tú tienes ese control, esa llave que te vendieron hace rato y te dijeron que tenías. Pero la cosa es esta, ¿qué quieres hacer tú con tu vida? ¿Cómo quieres verte tú de aquí a un año? Seguir en no sé lo que quiero. O de verdad ir y decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a descubrir, voy a empezar a programar, voy a empezar a estudiar, voy a comenzar a estudiar algo que te lleve a ser mejor. Te han dicho en algún momento, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te ves igualita que el año pasado? ¿Te lo han dicho? A mí no hay nada cosa peor que me moleste que me digan, te ves igual, Aurelina. A mí me gusta que me digan siempre, ¡ay, qué bien te ves! Te ves mejor que hace un mes, que hace dos meses. Y es la evolución del ser humano. Vamos a evolucionar para que tú seas ese modelo de tu hija, ese modelo de tu hijo, para que ellos quieran ser como tú verdaderamente. Y esos niños que hoy en día vienen creciendo, que son los que se van a encargar de cuidar de nosotros, pues nos llevan a cuidarnos bien, no nos vayan a traer a puras patadas ya como estemos viejitos. ¿Quién cuida a personas adultas? Alguien me dijo, Laura, yo cuido personas adultas. ¿Nos tratan bien, cierto o no? ¿Vale, vale? ¿Sí? Hoy en día, si no te preparas hoy, si tienes 20, si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50, si hoy no te preparas y buscas la preparación en algún medio, vamos a pagar precios muy caros. Encuentra qué es lo que te hace feliz en la vida. Y si no tienes un propósito, créalo. Mata a una vaca que tú tengas por ahí. Mátala. Segunda personalidad. Personas que saben lo que quieren, pero no saben cómo lograrlo. Pobrecitas. Sé lo que quiero, pero no sé cómo lograrlo. Les tengo una noticia. Gracias a esta organización de Latinos en Acción, les dan una infinidad de cursos, ¿cierto o no? Sí. Cursos de orientación. Eso es. La anorexia, bueno, son tres trastornos, ya los mencioné. Anorexia, bulimia y trastorno de comer compulsivamente. ¿Qué es la anorexia nerviosa? Que igual le llaman así o anorexia. La anorexia nerviosa es, primero tienen miedo de engordar. Es el miedo constante de que sean gordas. O sea, tienen un pavor el que sean sobrepersos o que estén gorditas. Tienen una sobrevaloración a la delgadez. O sea, que ellas sobrevaloran que tienen que ser delgadas para sentirse bien. Empiezan a restringir la cantidad de alimentos. Como dijo la compañera, no quieren comer casi nada. Apenas probar bocados. Y aparte hacen mucho ejercicio porque como ellas en un espejo, ellas se ven así. Ellas están realmente flacas y desnutridas, pero ellas se ven que están gordas. Entra un espejo. O sea, ya es un trastorno psicológico. Por eso es una enfermedad. La anorexia es una enfermedad mental. No quise que esté loca. Acuérdense que la enfermedad mental no solo es que esté trastornada mental, sino hay varios tipos de enfermedades mentales. En este caso la persona se ve gorda y es muy delgada. Otra, hacen ejercicio extremo y miren lo que comen. Apenas si quieren probar bocados. La que sigue. Es bien importante hacer la diferencia entre anorexia y bulimia nerviosa. ¿Alguien sabe o ha escuchado de la bulimia? La bulimia, la diferencia es casi lo mismo que la anterior, pero como decía la compañera, la bulimia se provoca el vómito. O sea, tienen un miedo a gordar también. Tienen sobrevaloración a la delgadez. Comen en exceso, pero ellas comen muchísimo, no como las anteriores que casi no comen. Aquí comen mucho, pero se provocan el vómito o bien toman laxantes o diuréticos para empezar a orinar y para empezar a evacuar de más. Y entonces empiezan a descontrolarse. Y es una enfermedad que a la larga, si no se trata, produce la muerte. Miren la bulimia, me gustó la imagen de arriba porque, ¿verdad? Ahí se ve, comen y se producen el vómito. Corriendo van al baño. Aguas si tienen hijas que comen mucho y que a los cinco minutos de que comen se desaparece. Está en el baño. Aguas porque han hecho igual estudios en universidades que a veces se tapan los baños. Y cuando llegan los plomeros en México, yo escuché un reportaje, que eran jovencitas que se producían el vómito. Y de tantos jóvenes que tenían este tipo de enfermedad, bulimia, tapaban todo lo que es el drenaje. O sea, la bulimia está muy en aumento porque, les vuelvo a decir, la mujer actual que la están pintando es muy, muy delgada. Ya es una mujer deshidratada y completamente flaca, ¿no? Ya las gorditas no las ven bien en televisión, tienen que ser más delgadas, las ven mejor. ¿Verdad que sí? Complicaciones de la anorexia. Les vienen, son algunas complicaciones. Nos llevaríamos un día hablando de este tema. Sabemos que los tiempos se fueron un poco rápido, pero les trajo un resumen que creo que les va a ayudar. Hay varias alteraciones. ¿Qué pasa al que no empiecen a comer adecuadamente? Pueden tener caries dental. Inclusive empiezan a caerse de los dientes. ¿Por qué? Porque baja el calcio. Ya les comenté, como no están, ya está que es anorexia, que no coman bien. O bulimia, que comen, pero se produce en el vómito. Empiezan a tener problemas de pérdida de calcio. Empiezan a tener caries dentales. Puede haber pérdida de las piezas dentarias. Puede haber desgarramiento esofágico. ¿Por qué? Pues porque como vomitan tanto, se les puede desgarrar el esófago. Puede haber sangrados de esófago. También puede haber osteoporosis. Siendo unas jovencitas, y que la osteoporosis es común en las mujeres mayores de 40, porque empezamos a perder el calcio, en las jovencitas empiezan a tener osteoporosis. Fracturas, porque el calcio disminuye. Puede también haber, obviamente, una anemia. Arritmia, también puede haber alteraciones en el balance electrolítico, que quiere decir que como están perdiendo minerales a través de vomitar, o perderlos por la popó, porque están tomando laxantes, empiezan a tener calambres, dolores musculares. Arritmia cardíaca. Sabemos que el corazón, cuando bombea, necesita de los iones, sodio y potasio. Entonces, al estar alterados estos, porque están perdiéndolos a través del excremento o de la orina, entonces puede haber una arritmia cardíaca, y puede haber hasta la muerte. Esta enfermedad realmente es muy peligrosa. Ahora, comer compulsivamente. El comer normal, o sea, catacabarse un bocado está bien, o sea, un plato normal, pero ya el que se sienta a comer como desesperado, como que anda buscando qué comer todo el día, y que no se llena, no tiene esa ansiedad de llenado, es porque tiene una enfermedad. ¿Ok? Y esa se llama el trastorno de la alimentación, de comer compulsivamente. Esta enfermedad, son periodos frecuentes de comer fuera de control. No tienen control sobre los alimentos. A diferencia de la bulimia, esta gente come, recuérdense que bulimia comen y se produce en vómito, pero aquí comen en exceso, y obvio no se produce en el vómito. Simplemente sienten esa ansiedad de estar con y comen. Con ellos, ellos se satisfacen así, y obviamente la mayoría de este tipo de gente sí son obesas. Actualmente, ustedes lo saben, antes el país número uno en obesidad era este. Pero México ya le ganamos. Deberíamos de ganarle en otra cosa. Desgraciadamente, México ha pasado al primerísimo lugar de obesidad en gente adulta. Según la Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, para la Alimentación y la Agricultura, en esta sesión que es la FAO, en su último informe, en el 2008, ubicó a México como el país con más obesidad en el mundo, con un porcentaje de 32.8%. De 100 personas, decían que hubiéramos acá 30, en este caso en México, son obesas. Pero en adultos. Y en Estados Unidos, de 100, 31 son obesos. O sea que vamos casi de la mano los dos países, México y Estados Unidos, en obesidad. Se va a hacer una obesidad mundial y vamos corriendo para allá. Se oye feo, y no venimos a esta plática a criticar a nadie, porque venimos a educarlos. Parte de mi función como médico es educar a la población, de que si tú volteas a la calle a donde vayas, vas a ver gente con sobrepeso. Pero desgraciadamente también los alimentos que actualmente se producen en este país y en el nuestro también en México, están, a los animales les dan muchas hormonas para crecer y les inyectan muchas cosas que eso nos está ocasionando muchos problemas. También a nuestros hijos, ven un hijo de México, mis hijos que estaban ahí eran más chacaritos, no son gorditos, pero aquí crecen, dicen, ¿qué les dan? Que crecen tanto y realmente ustedes visiten México y los niños, su talla promedio es muy baja comparado de niños de aquí, de la misma edad. Pero es por los alimentos, que a los animales les dan tantas hormonas para desarrollarlos más rápido y eso lo estamos comiendo nosotros. Miren, esto es importante, en el año a nivel mundial mueren 2.6 millones al año por obesidad. Y miren México, hay otro primer lugar en México, el primer lugar de mexicanos en el México que toman Coca-Cola. Y realmente ustedes, yo trabajé en la sierra del estado de Hidalgo y hasta allá en el cerro, donde nada más hay cuatro casitas que íbamos a vacunar, encontrabas, no encontrabas agua, quizá embotellada, pero Coca sí había. Realmente así era. Y miren, en México la diabetes es la primera causa de muerte en el país, en México. La que sigue. ¿Cuáles son las complicaciones de la obesidad? Son varias. Nos puede desarrollar una hipertensión arterial, nos puede dar diabetes, nos puede también elevar las grasas en la sangre, que es el colesterol y los triglicéridos, nos puede dar más riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son esas? Las enfermedades como trombosis, enfermedades básculo cerebrales y también una enfermedad coronaria que se llama cardiopatía isquémica, que es una enfermedad cardíaca. Nos puede generar estreñimiento, litiasis biliar y hígado brazo. El hígado brazo empieza a crecer de alguna manera que llega un momento en que se taponea, se te hace duro, se te hace cirrosis y puedes fallecer por el hígado brazo. Problemas de pubertad adelantada en niñas. Ustedes saben que las niñas actualmente, yo me acuerdo en mi época empezaba uno a menstruar a los 14, 15 años, 13, a los 10, actualmente 9 años las niñas están menstruando. Miren, me gusta esta lámina porque, vean, esta es la grasa en las arterias. Si la ven como, una, la arteria, pues debe ser un vaso, bueno, ese es un vaso sanguíneo debería de estar libre, sin nada en las paredes. Ustedes ven eso que se ve que parece como cera. Esa es la grasa que se acumula en los vasos sanguíneos, ¿sí? Se llaman ateromas. Esta grasa, ¿qué va a pasar si se sigue acumulando? Donde se acumula más en todas las arterias, pero ¿qué pasa con los vasos del corazón? Que se van haciendo cada vez con más pequeño calibre. Es como si una manguera la pisaras o tuvieras arro adentro. ¿Qué pasa? Se puede, llega un momento en que revienta, ¿no? No, carga la manguera porque es más dura, pero los vasos del corazón y del cerebro son los más delgados, los menos de calibre, y que llega a pasar y pueden explotar. Y entonces viene un infarto o viene una hemorragia cerebral o un stroke. Y tú dices, ay, ¿te acuerdas de tal señor que, ¿qué pasó? Ya se murió. O le dio una embolia. Oye, pero si estaba como si nada, ayer lo vi, gordito y rebosante. Pues sí, pero la enfermedad la traía adentro. O sea, adentro de sus arterias tenía estas placas de grasa, ¿sí? Que pueden ocasionarte hasta la muerte. Esta es una enfermedad. No, a mí, mi esposo ayer que estaba viendo la presentación me dijo, ¿por qué les vas a mostrar esto si vas a espantar a la gente? Le digo, pues a veces sí quiero hacer eso, porque esta enfermedad se llama pie diabético. Es un diabetes que está descontrolada y que a la larga hay problemas en la circulación venosa. La sangre no circula adecuadamente por el problema de la diabetes y puede tener esta enfermedad que condiciona problemas en la microcirculación sanguínea y llega el momento en que se pueden, una herida se te puede infectar, se te gangrena el dedo y te lo tienen que cortar. Si ustedes quieren llegar a ser una persona más saludable, eviten el comer mal. Me refiero a comer en exceso y a comer cosas que ustedes saben que les ocasiona daño. Nosotros sabemos qué comida nos ocasiona daño. No quiere decir que las dejen de comer, ¿no? Pero ustedes deben de aprender a comer y deben de aprender a comer más saludable. Muchas veces vas a un restaurante y pides una carne asada o lo que sea y con verduras. Y te dan un bistec que casi abarca todo el plato y poquito ensalado. O actualmente los platos parecen platones de los que ponía uno en medio en la mesa para que todos comieran. Las raciones cada vez son más grandes y por eso igual está uno siendo cada vez más gordito. ¿Verdad que siguen? Es otra foto de pie diabético que les comento. Llega un momento en que les cortan un dedo, les cortan dos, hasta que terminan el pie, terminan amputados de las dos piernas. Es bien importante que nosotros sepamos manejar nuestra ansiedad, porque la ansiedad produce enfermedades que ya les comenté. ¿Sí? Y son tips que les vengo a decir aquí. Bien importante. Sal a caminar. Camina. Cúdete un poquito. Con 15, 20 minutos diarios. Un médico a veces vas y te dice, ¿y tú que hagas media hora de ejercicio, una hora? Yo les digo, hagan 20 minutos, pero háganlo. Son 20 minutos hará la diferencia que no hagas nada, a que no te muevas y te sientes enfrente de la televisión, a ir a comerte de palomitas o galletas y viendo el sedentarismo trae muchas enfermedades. ¿Ok? Llama a una persona querida que hace tiempo que no contactabas para que se te disminuya la ansiedad. ¿Ok? Platiquen con una amiga, un amigo que tiene tiempo que no salías con él o no hablabas. Tómate un baño relajante, un baño aromático para que te sacie la ansiedad. Regálate un masaje. También es muy rico un masaje de vez en cuando. Escucha tu música preferida. Lee el capítulo del libro que más te guste. Como decía mi compañera, la ponenta anterior, leamos. También eso nos ayuda a disminuir la ansiedad. En la Biblia, cualquier libro que ustedes quieran, pero les va a ayudar mucho a disminuir su ansiedad. Toma una clase de yoga. La yoga se ha hecho estudios que ayuda mucho a relajarte también. Medita 15 minutos. Piensa durante el día lo que hiciste o lo que vas a planear para el día anterior, pero trata de relajarte 15 minutos. Frota tu piel con una toalla caliente y húmeda y abraza un árbol. El árbol te da igual energía. Para este tipo de alteraciones y más de la ansiedad hay varios tratamientos. O sea, los médicos tradicionales muchas veces les van a dar ansiolíticos que les va a quitar la ansiedad. Y si el fondo de la ansiedad es la depresión, que ya vimos que va unada la ansiedad con la depresión, te van a dar antidepresivos. Pero también es bien importante que hay medicina alternativa, como la medicina natural, la naturopatía, la homeopatía. Yo soy homeopata, no sé si han escuchado de las flores de Bach, que son unas flores naturales que se preparan en forma homeopática, que ayudan a la ansiedad, a las emociones, las tristezas, las fobias. Esta es una reflexión, con esta quiero terminar. Es bien importante que nosotros tengamos una salud física, mental y espiritual. Yo creo en Dios, como creo que la mayoría que estamos aquí creemos en Dios. Es bien importante que si nosotros estamos bien, no solo físicamente, sino mentalmente y espiritualmente, vamos a estar mejor. Si nosotros tenemos un equilibrio en todo esto, vamos a estar mejor con nosotros mismos. Yo siempre he creído que si tú estás bien contigo mismo, tú le puedes dar mucho a tu familia. Porque las mujeres, desgraciadamente, nos han educado, así venimos porque yo como mexicana y creo que la mayoría latina, nos han educado, que primero es nuestra familia y después nosotros. Y eso no debe de ser. Primero eres tú. Si tú no estás bien contigo misma, si tú no te quieres, así como tú te aceptes, tú no le puedes dar amor a tu familia. Si tú no tienes paz en tu corazón, si tú no crees en un ser superior, en la religión que ustedes quieran, pero no crees en algo que existe superior a ti, no puedes estar bien contigo mismo ni con los demás. Entonces yo te invito a esta reflexión, porque si ustedes no están en equilibrio, van a vivir una vida de angustia y no le puedes dar paz a tus familiares ni a ti mismo. Entonces yo los invito a que cuiden su salud para que vivan en forma de armonía, paz y amor. Dios los bendiga. Muchas gracias, Aidee. ¿Dónde está Aidee? Ah, ya se me perdió Aidee. Estoy muy feliz. Estoy muy contenta de que tuvimos unas excelentes presentadoras. A pesar del tiempo, ¿cómo vamos corriendo tan loco el tiempo? Los de las flores, ahí bien calladitos, ahí nomás. Él tiene ojos verdes, pero no se alboroten. Gracias, Adolfo. Adolfo viene desde Santa Paula, California. Es mi amigo y viene a apoyarnos y mire todas las flores que nos trae. Gracias, Adolfo. Nada más que él tiene voz muy fuerte por eso. Quiero darte las gracias, Aidee. Muchas gracias por parte de su esposo que conocí yo, Aidee. Su esposo es un abogado de migración y criminalista, un excelente abogado honesto. Te lo dice así derechito y tú dices, ay, pues no se puede. No, no se puede. O sí se puede o no se puede. Entonces, por medio de él, en uno de los foros que hicimos, conocí a Aidee. Y creo que reconocer el talento, el trabajo que hace nuestra gente latina es muy importante, ¿verdad? Y yo reconozco a Aidee, reconozco también a Laura. Creo que Laura ya se fue. A Elsa, pues, por tantos años que la conozco, su mamá, su hermano. Y Jackie, Jackie es una señora, una mujer increíble, honesta, humilde, más que nada. ¿Se acuerdan quién es Jackie, verdad? Ahí entran al internet y la van a ver en todos lados. Tiene muchos programas y la honestidad de ella también me encanta y la humildad. ¡Gracias! ¡Gracias!